Para nosotros hoy es un día muy especial, tener al gobernador del estado, un gobernador comprometido con la salud, que en acciones como esta manifiesta de manera permanente su compromiso y lo que ha dado por la salud de todos los queretanos a sacarlo mejores servicios de salud en todas las comunidades del estado de Querétaro. Quiero agradecer de manera muy especial también a todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, al ingeniero Pío Décimo Salgado, por todas las obras que de la mano con la Secretaría de Salud hemos estado realizando en el estado y decirles que esta clínica va a atender a cerca de 4 mil personas de toda la región. Va a contar con dos consultorios médicos, un médico dental, un área de medicina preventiva, un área de curación. Porque justamente queremos destacar el tema, la importancia que tiene la salud en el tema del trabajo social que se viene haciendo en el estado de Querétaro. Tenemos muy buenos indicadores, tenemos muy buenos números con los tres programas que encabezamos y con los tres programas que tenemos justamente para mejorar la situación social del estado. El agua, la luz y el piso, muy importante, pero en los medidores y los indicadores también figura el tema de los accesos a los servicios de salud. Es muy importante trabajar en todo el estado de la mano con todos ustedes, haciendo un equipo bien importante entre autoridades estatales, federales. Nosotros con ustedes aquí en Navajas teníamos un compromiso de este importante centro de salud que hoy ya es una realidad. Hemos invertido un poco más de 6 millones de pesos en esta obra, pero queremos decirles que nos sentimos muy contentos porque independientemente de que con ello nos permite que nuestra gente avance y la atendamos mejor, en el estado de Querétaro hemos tenido también avances sustantivos en todo lo que tiene que ver con la materia de salud. prácticamente uno de cada cinco pesos que hemos invertido en el estado se han invertido en materia de obra, se han invertido a la salud de nuestros habitantes. Hemos construido 36 centros de salud en el estado y hemos invertido más de mil millones de pesos en todo lo que tiene que ver con las acciones de salud. Para poner un ejemplo, construimos el Hospital General de San Juan del Río, la ampliación del Hospital del Niño y la Mujer, la ampliación y modernización del Hospital General de Querétaro, el Centro de Salud de Amianco y también un centro de salud muy importante en el municipio de Tolimán. Con eso, amigas y amigos, nuestra sociedad avanza. Querétaro hoy tiene un lugar muy especial a nivel nacional y con las cosas que hemos podido hacer juntos a través de las acciones del gobierno del estado, pero particularmente del sector salud. Nuestra gente está mejor atendida. A ti, de verdad, Silvia, te tengo un reconocimiento muy particular porque atiendes bien a nuestra gente. También reconocerle a Mario García Feregrino, a toda su gente. A ver, yo les quiero pedir que se pongan de pie a los que trabajan en el sector salud. A ver, Gaby, párense, párense ustedes, también trabajan. A ver, a ellos también vamos a darles un aplauso, se lo merecen. A ver, Gaby, párense. Para nosotros es un gusto atenderles. Muchas gracias.